hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy vamos a hablar acerca de nuestras memorias sd o usb cuando tienen bloqueo de escritura o tienen un problema para escribir y borrar nuestros archivos aquí les tengo un modelo aquí tenemos una memoria sd tiene este archivo de nuestra empresa y yo quiero borrarlo noten de que no me aparecen ni la cestica para borrarla ni tampoco para crear un nuevo archivo está completamente bloqueado y si ustedes si quiero mover de pronto un archivo hacia ella noten lo que pasa me dice de que tiene protección contra escritura y que use otro disco lo que indica de que no está funcionando bien mi memoria sd lo tenía en otro dispositivo no sé qué pasó y de repente tiene ese bloqueo pero hoy también te vamos a enseñar cómo tú puedes recuperar tu memoria usb osd para que vuelva a funcionar correctamente es muy sencillo vamos a utilizar algunas líneas de comando para poderlo lograr lo primero que vamos a hacer es ubicarnos aquí en la ventanita de windows clic derecho y donde dice terminal administrador tiene dos terminal un terminal normal y un terminal administrador te recomiendo que selecciones terminar administrador para que el dispositivo pueda coger mejor los ajustes que tú vas a hacer ya cuando estés en la consola ya de programación entonces vamos a comenzar a obtener ciertos códigos para entrar a la memoria en cuestión el primer código que vas a escribir es este que está aquí dispar entonces vas a escribir este código tal y como está ahí te lo voy a dejar un momentico para que lo puedas observar dispar luego vas a dar enter cuando des enter automáticamente te tiene que salir ahora en la línea de código dispar en algunas ocasiones esto puede demorar un poco no te desesperes no pienses de que todo salió mal espérate hasta que hasta que aparezca esta palabra que dice dispar luego de que ya esté sin dispar es importantísimo ahora buscar las particiones o los discos en cuas en cuestión en este caso nuestra memoria usb entonces vas a escribir un comando muy sencillo y es links así tal y como está ahí de lista de discos vamos a necesito que el computador ahora nos muestre la lista de discos para poderlo seleccionar le damos enter y aquí ya nos muestra la lista de disco en este caso el computador tiene dos discos este que tiene este asterisco es el disco principal aquí me lo está seleccionando me está diciendo ojo este es tu disco duro no le hagas nada raro por ejemplo este es de 476 gigas y la memoria es de este 7388 megabytes esta es la que nos interesa la memoria así que es importante de que selecciones muy bien y sepas cuál es tu memoria a la hora de identificarla en esta parte de la lista de discos después de que ya tenga la lista de discos identificados y tu disco en cuestión en este caso mi el disco en cuestión que necesito es el disco 1 entonces qué voy a hacer es muy sencillo el paso que también viene ahora para que tú lo puedas tener bien presente entonces vas a darle aquí en esta parte select o sale vas a dar que seleccione entonces el disco en cuestión que es el 1 voy a darle selección el disco 1 a ti te puede aparecer el disco 2 o el disco 3 de acuerdo a las unidades que tenga en tu computadora entonces ya tengo aquí ya le con este comando me va a seleccionar mi disco el disco 1 le voy a dar enter ahora dice el disco 1 el disco 1 es ahora el disco seleccionado ya todo lo que trabajemos va a recaer sobre la memoria sd que tiene este problema en cuestión entonces ya que estamos dentro del disco seleccionado vamos a dar el comando el cual va a solucionar el problema es un comando muy sencillo es muy sencillo aquí te lo voy a escribir aquí te lo voy a te lo voy a escribir muy despacio para que tú lo puedas ver entonces ahí esa palabra nótala bien escríbela bien para que tú para que todo te pueda salir bien en el procedimiento entonces mírala bien atributos y luego entonces vas a darle la orden de que es del disco los atributos del disco que los borre o sea le estamos dando la orden de que borre esos atributos del disco con relación con relación a lo que tiene que ver con la escritura entonces ahí ya tenemos el comando y sencillamente debes darle enter recuerda si vas a hacer este procedimiento es importante recuerda selecciona bien el disco correcto y la información en algunos casos se puede perder normalmente no debería perderse con esta operación porque estamos es dentro de los comandos del disco pero es importante sacar una copia de seguridad para que no vayas a perder tu información y si no la tienes bueno tienes que correr el riesgo de hacerlo pero normalmente no debería borrarte tus archivos entonces aquí ya me dice de que los atributos de discos fueron borrados correctamente sencillamente das es si para que salgas del disco listo y cierras la ventana de comandos entonces ya aquí voy a cerrar la ventana de comandos aquí está mi sd sencillamente lo que tienen que hacer ahora es desconecten la memoria sd desconecten la completamente y la vuelven a conectar otra vez a la computadora la desconectan y la vuelven a conectar y aquí la volví a conectar y noten lo que va a pasar lo que no sucedía antes ya sucede mire ya puedo borrar modificar crear que hasta crear nuevos archivos en mí aquí en en esta memoria sd no está ya puedo hasta crear una nueva carpeta no hay ningún problema ya los atributos fueron restaurados y si quiero copiar un archivo dentro de la memoria sd sencillamente se deja copiar y de esa manera solucionas ese problema no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc además recuerda que tenemos más de 480 vídeos que te pueden gustar mucho los cuales te van a ayudar a solucionar un sinfín de problemas para que lo hagas tú mismo en casa rsc rsc